Es para ti esta canción con cariño, ciudad gentil repleta de corazones Están allí latentes para brindar amor y paz rebosados de emociones Es para ti esta canción con cariño, ciudad gentil repleta de corazones Están allí latentes para brindar amor y paz rebosados de emociones Quiero decirte lo mucho que yo te quiero, aquí en mi pecho tengo un loco corazón Lleno de amor y de nobles sentimientos, Barquisimeto eres tú mi adoración Quiero quedarme sembrado en ti para siempre, hasta la muerte te brindaré como honor La inspiración de un poeta del oriente es el regalo de un guaro de corazón Crepuscular, ensoñadora y hermosa eres tú tierra larense, manantial que me provoca Para beber en la fuente del romance, del amor, del sentimiento, por eso quiero cantarte Me voy mañana pero te llevo conmigo, pueblo querido como poderte dejar Si me has brindado todo lo mejor de ti, gracias amigo por tanta dicha y bondad Me voy mañana pero te llevo conmigo, pueblo querido como poderte dejar Si me has brindado todo lo mejor de ti, gracias amigo por tanta dicha y bondad Sueño contigo bajo un manto de luceros, mira la luna hoy brilla para los dos Aquí en tu seno quiero quedarme dormido, tierra larense Dios bendiga tanto amor Ya viene el sol con su luz esplendorosa, las mariposas besan tu pétalo en flor Se oye un rumor, es el arpa de escalona, hoy con sus notas te regalo mi canción Crepuscular, ensoñadora y hermosa eres tú tierra larense, manantial que me provoca Para beber en la fuente del romance, del amor, del sentimiento, por eso quiero cantarte Crepuscular, ensoñadora y hermosa eres tú barquisimento, manantial que me provoca Para beber en la fuente del romance, del amor, del sentimiento, por eso quiero cantarte Crepuscular, ensoñadora y hermosa eres tú tierra larense, manantial que me provoca